Sí, nos pidieron el apoyo, acudimos y estuvimos ahí junto con el personal de seguridad de ellos controlando esa situación. Ellos lo manejaron en forma interna, todos sus reportes los manejan ellos dentro de la empresa. Nos dieron solamente la información básica que trataba de un aparato que usan ellos ahí como recuperador de aceite para que no ande en las líneas de aire. Entonces, bueno, nosotros solamente dimos apoyo externo, pero ellos se encargaron prácticamente de remediar la situación. ¿Las investigaciones también corren por cuenta de ahí? Sí, las investigaciones igual las realizan ellos, lo manejan todo en forma interna. Dijeron que al final nos iban a pasar un informe de qué fue lo que encontraron ellos ahí y cuál pudo haber sido la causa. ¿Cuántas unidades de elementos intervinieron? Fueron aproximadamente cuatro elementos en dos unidades de ataque rápido. Fueron las que estuvieron asistiendo a este evento. Sí, sí, fue una forma oportuna de trabajar ahí en forma coordinada los elementos y de tal forma que se extinguió completamente el fuego. Fueron las que estuvieron asistiendo a este evento. ¡Gracias! Fueron las que estuvieron asistiendo a este evento.